Instagram arroba MaribelGuardia MaribelGuardia es una de las figuras del espectáculo más simpáticas. Ella comparte constantemente fotografías de sus día a día, lo que la mantiene muy cercana a sus seguidores. La cantante y actriz es una de las abuelas más jóvenes de la farándula y todo parece indicar que tiene una vida muy estable en la actualidad pues a juzgar por las imágenes de sus redes sociales, mezcla a la perfección su trabajo y su vida personal, pues está muy unida a su hijo y nieto. Uno de sus más grandes amores es su nieto José Julián, de quien Maribel parece estar muy orgullosa. Recientemente, la estrella cumplió 59 años y lo festejó al máximo junto a una de las actrices más reconocidas de México, Victoria Rufo. La cantante recibió cientos de halagos por parte de sus seguidores, me encantas Maribel, sigues igual de hermosa, muchas felicidades pareces mucho más joven, escribieron. Para celebrar su casi sexta década, Maribel lució un sensual atuendo el cual constó de una minifalda, un abrigo oscuro y unas medias de red con estrellas que le dieron ese toque sexy y atrevido. Su ejercitada figura siempre ha sido motivo de admiración, ya que conserva una silueta esbelta y muy bien cuidada a sus casi 60 años. Aquí Maribel Guardia y Victoria Rufo celebrando su cumpleaños, Maribel Guardia cumpleaños minifalda sexy familia nieto Victoria Rufo.